Sí, un hecho lamentable que ocurrió en la noche entre el 22 y el 23 de diciembre. Los familiares se acercaron. Ellos en ningún momento cuestionan la indicación de la cirugía, el curso de la cirugía en sí. Acá el cuestionamiento básicamente son los cuidados entre las 23 y la hora del deceso, que eran las 3 de la madrugada. Se acercaron, presentaron sus inquietudes, sus dudas, sus quejas. Y bueno, nosotros somos los más interesados en que esto sea claro, para tranquilidad nuestra, de los familiares y de los pacientes. Doctor, posoperatorio, bueno, hasta ahí los familiares inclusive hablaban de la conformidad de la intervención. Pero habla de cuidados específicos. ¿Es por parte de la paciente o por no haber sido canalizada la llegada de la misma en urgencias? No, 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 no. Para aclarar nomás, en el día de la cirugía ella desarrolla un hematoma, una complicación relativamente operable, no es frecuente, pero esperable después de una cirugía del cuello. Eso se drena en forma eficaz a las 20 horas y básicamente el cuestionamiento, como te reitero, es entre las 23 horas y las 3 de la madrugada, donde según las versiones que tienen los familiares que estuvieron ahí, no se le brindó el cuidado en tiempo y forma. Ahora, nosotros nos vamos a la ficha, a lo que está escrito, a las entrevistas que tuvimos con el personal de Blanco. Y bueno, estamos en eso, en una auditoría interna, en primer término, que se inició. Lágicamente las fechas nos ayudaron. Y eso, estamos, como te digo, te reitero, nosotros somos más interesados en que esto sea claro. O sea, que el cuidado debió ser por parte de... ¿de quién, doctor? Para que quede claro esa parte. ¿Los familiares estaban conformes de la cirugía? La paciente estaba internada esa noche, era la primera hora de la cirugía, ¿verdad? Lo que ellos relatan son inconformidades con los cuidados del personal de Blanco. No de los familiares, ¿verdad? Los familiares acompañaron el cuidado post-operatorio, ¿verdad? Si tal situación se comprueba, doctor, ¿la responsabilidad recae sobre enfermeros o el médico que estaba de guardia? Ellos cuestionan el equipo de guardia. El equipo de guardia. Bueno, yo tampoco no quisiera hasta tener bien claro qué es lo que ocurrió, ¿verdad? Nosotros tenemos ambas versiones, la versión de los familiares y la versión del personal de Blanco que estuvo de guardia. ¿Y qué dicen? Y eso está dentro de la ficha, está dentro de la causa ya caro de la fiscalía, ¿verdad? Sí. Y bueno, cada uno da su versión. Ahora, doctor, ¿usted...? Tampoco se cuestiona aparentemente a caro de los familiares los pasos que se hicieron. Lo que se cuestiona es la premura, la diligencia en realizar estos pasos, ¿verdad? Es lo que yo tengo entendido de las dos reuniones que tuvimos con los familiares, ¿verdad? Luego de este hecho, ¿ustedes se volvieron a reunir con los familiares? Sí, en dos oportunidades. En dos oportunidades a pedido nuestro, con la mayoría de ellos. Y bueno, en la primera instancia se le presentó lo que dice la ficha, lo que dice el informe médico. Y ahí ellos alegaron que tienen otra versión, ¿verdad? Bueno, como yo les dije a ellos, entre el blanco y el negro siempre está el gris. Entonces yo me tomé el tiempo para entrevistar uno por uno al personal de guardia. Estuvo esa noche y bueno, ahí yo les presenté nuevamente lo que creemos que ocurrió, o sea, lo que cree el personal que ocurrió esa noche. Y bueno, estamos a lo que se diga una auditoría también interna y externa que se verán los resultados. Doctor, ¿las reacciones post-operatorias de este tipo de intervenciones suelen presentarse así o son casos ocasionales? De 100, 1.7 a 2 van a presentar este hematoma. Eso es, como te digo, eso ellos no cuestionan, se les presentó bibliografías, se les presentó... Ellos lo que destacan es que no se realizó los cuidados en ese momento, como te digo, entre las 23 y en adelante, por si hay alguna complicación. Más bien, doctor, sin poner en su boca esta palabra, más bien lo que usted está tratando de decir es que la responsabilidad prácticamente ya está por parte del equipo de guardia y también lo que señalan los familiares no es que cuestionan la intervención y el cuidado, sino prácticamente una lentitud que hubo ahí después de la operación. Eso es básicamente lo que cuestionamos, la falta de premura y diligencia en los cuidados, la reacción, así como está diciendo. Sí. Bueno, doctor, nosotros no queremos tampoco que se malinterprete, usted ya dio su versión hasta acá y le agradecemos con esto que nos da nosotros prácticamente, ya estamos teniendo también una idea de lo que pasó realmente y estamos también en contacto con el fiscal Silvio Alegre, quien está llevando el caso y vamos a darle el seguimiento porque ustedes también dependen mucho, doctor, de cada cirugía. Esto es el prestigio, el nombre de ustedes que está siempre en juego si sale bien una cirugía, además de su don de seres humanos de poder salvar vidas porque a eso ustedes estudiaron y se dedican y hacer bien el trabajo y que posteriormente una falla pequeña, por decirlo de alguna manera, venga y ocurra esto, realmente es muy triste. Sí, mira, te agradezco este último comentario y esta oportunidad también, nosotros estamos del lado de los pacientes, ¿verdad? Muchas veces, y no hay ninguna excusa ni nada por el estilo, pero todas las condiciones están en contra, ¿verdad? La vida es muy frágil y en la cirugía, tanto por parte de anestesia, del acto quirúrgico, la reacción propia de cada paciente es totalmente independiente y todo eso en un lapso de tiempo muy breve. Nosotros somos, como te digo, estamos del lado de los pacientes, a veces en contra incluso de las posibilidades escritas, pero bueno, queremos que esto se aclare, como yo le dije varias veces a los familiares, y bueno, eso, somos los más interesados. Gracias, doctor. Muy amable por su tiempo, gracias por tomarse este pequeño tiempo para poder aclarar lo sucedido por parte de ustedes. Es importante tener todas las versiones y muchas veces no es fácil, en este caso, tener la versión de los profesionales, porque muchas veces se tiende a malinterpretar y por eso quiero tener mucho cuidado y lo estamos escuchando con muchísima versión. Te agradezco, ¿verdad? Te agradezco y uno, al ser cabeza de un equipo, obviamente tiene siempre una responsabilidad por lo que ocurra, aunque sea en el basurero del hospital, ¿verdad? Y agradezco nuevamente la posibilidad de dar una versión y sobre todo el cuidado que están teniendo en el manejo de esta información, porque me parece bastante responsable. Doctor, ¿la necropsia será realizada el martes, la diligencia que ya fue confirmada por el fiscal Silvio Alegre? Sí, creo que así. ¿En esa diligencia participan ustedes o el personal es independiente, o sea, el forense o quien va a estudiar? Eso está a cargo de la fiscalía. De la fiscalía, claro. No, por si haya que evacuar preguntas, entonces... Eso no me ha ido, no, 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 por eso. No, 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 hay mucho cuestionamiento también con la causa de la muerte. De muerte, claro. De parte de los familiares. Bueno, doctor, agradezco su tiempo, nuevamente valoramos porque siempre ustedes están con mucho trabajo y valoramos que haya salido a hablar y aclarar esta situación y además arrojar un poco más de luz a esta situación que reclaman los familiares que muchas veces duele la pérdida y más aún en estas situaciones. Gracias, doctor. Vale.